Estamos aquí con Robert Ramírez, luego de lo que fue la victoria 2 a 0 ante el Instituto en Alta Córdoba. Primero que nada, Robert, la sensación es de volver a ser titular, de sumar minutos y de tener el alco en cero. Bueno, buenas noches. Nada, orgulloso, emocionado y feliz de poder haber vuelto a jugar con esta camiseta. Una camiseta que amo, que me ha dado todo el club. Así que nada, y tenía una responsabilidad que era mantener el alco en cero, así que lo pude hacer. Pudimos ganar, pudimos alejarnos ahí arriba, así que nada, y mantener el alco en cero que era importante. Vos lo decías, hubieron momentos, sus tramos del partido en los que Godicruz sufrió. Más de lo que lo disfrutó, le llegaron mucho y vos supiste mantenerte firme y poder mantener el alco en cero. ¿Cómo te sentiste a nivel personal en el partido? A nivel personal me sentí bien. Al principio, obviamente, hacía mucho que no jugaba. En octubre, creo que fue mi último partido. Venía un poco fuera de ritmo, pero bueno, venimos entrenando para eso. Y aparte, sabemos que esta posición es así, así que nada, fui paso a paso, tranquilo, pelota a pelota. Concentrado en darle lo mejor al equipo. Lo hablábamos con algunos de los chicos, decían que este grupo es mucho más que 11, que cualquiera que juegue lo va a hacer de la mejor manera y que siguen sumando. ¿Vos cómo lo ves al grupo? Es que es esto, esto es una familia. Como dije antes, al que le toque jugar lo hace bien, al que le toque quedar dentro de los 23 veces o afuera, a poda, de la mejor manera. Y ha quedado demostrado en los cambios que ha hecho en los distintos partidos que venimos jugando, que ha hecho cambios y que ha rendido cada uno. Entonces, la única manera y el secreto es entrenar, esforzarse y dar el máximo. Muchas gracias, Robert, y felicitaciones.